Bueno, vamos a ver una dosis de videitos de karma instantáneo Mezclado también con unos videos de files y esas boludeces Videos divertidos Y bueno, el video se llama karma instantáneo Pero también hay otros videitos mezclados Uy, se lo quiere garchar Uy, no, no Era un humano No, no, no El nivel de inutilidad que maneja este video es impresionante No, no, es que no puede ser tan inútil No, es lo mismo Otro más No, para este se la devolvió el universo Che, viene el abuelo igual, eh Mira el abuelo La levantó, eh Está bien físicamente, eh Yo no sé si podría, eh Me hago pija Se me cae el hombro, boludo Uy, le pasó toda la verga por la cara Ahí se me cae la señora Ay, uy Se me fue la señora Mal, boluda A veces los nenes me ven por los tatuajes, viste Te quedan mirando así los tatuajes Y cuando me miran la cara estoy así mirándolos O sea, porque te miran el brazo primero y van subiendo Cuando te ven la cara estás No entienden nada los guachines Este está re loco, este está re fumado y está con la poronga esa Y bueno, ahí sí Está con toda la concentración Mirá el cagazo que se pegó Ay, mirá, se hace el boludo Mirá, mirá Eh, no ¿Y se le va a caer el pez a la mierda? No Ah, ¿te gusta pescar pececito? Toma, puto No Me da más paja el auto limpiarlo que me tiren eso O sea, cagaste el auto No, todo el pegote Y sí, anda, corre Corre por tu vida ¿Por qué hizo eso? No entiendo O sea, ¿por qué se hinchó con tanta fuerza, boludo? ¿Quién era un cocodrilo que estaba sacando, boludo? ¿Por qué tanto? ¿Eh? Por boludo, y sí, yo lo merecía ¿Viste cuando te quería hacer el capo? Cuando estabas en el parque, viste Tenías 8 años y te querías hacer el capo Porque te estabas mirando una nena que te gustaba Mirá, así Bimba Un heel Un heel, boludo, sos un heel Ya está, admitilo ¿Eh? No, boludo, what the fuck Una rata, boludo ¿Qué mierda hacía una rata ahí? Uh, chau Y se va a caer Obvio Uy, se pegó todo el huevo izquierdo Mirá Se enganchó el huevo izquierdo con acá, mirá Mirá, con este bordecito, mirá el huevo izquierdo ahí Tux Ah Toda la chota Todas las pelotas congeladas Acá no pasó nada, ¿eh? Tranqui Mi perro me hace lo mismo Lo veo caminando y se me mete entre las patas, boludo El otro día le pegué una patada sin querer, boludo Porque claro, se te mete entre la pata Y claro, vos estás caminando Y a veces no ves No estás mirando siempre para abajo Y le enganché, boludo A la revolvía sin querer Lo que pasa es que los perros tienen que aprender al acostadito, ¿no? Oh, what the fuck I have no idea whose cat this is Tenía bueno hacer esa joda, ¿no? Tipo, ir a ver una película de terror Con el... Con los pochoclos, con el pop Y cuando pasa algo Tipo, un susto hacer tirarlo a la mierda Que la gente diga Eh, ¿y este? I open my door I got some oil in my hand I'm just going to work on my car And this cat just comes meowing over here Here, I'm gonna pet you, though You seem pretty nice No entiendo un choto lo que es What's up, bro? What's your name? You boy or girl? Dude, you look fucking dope Ah! Ah! No, no es la cara Ah! Mira la cara del PJ este Ahí, lo que aparece acá No, no es la cara, la cara Una concentración Ah! Amigo, que tenés un cuidado con eso Si a pegar un aspa de esa en la cara Te raja todo Ah! No, se te va a hacer pija No, se te va a hacer pija No, se te va a hacer pija Oh, no Oh! Bien, bien Merecido Por pelotudo Ahí acercándole a la gente Y coso Se te cayó Viste, por retrasado Tira el control Ojo Ahí la arranca ¿Eh? ¿Y este? ¡No! Una cucaracha ¿Qué era eso? ¡No! Se la escupió en la cara Ahí los gatos hacen eso, boludo Agarran bichos muertos O bichos medio vivos Ahí te los tiran en la cara Como un regalito, ¿no? Para ellos es un regalo Pero vos, claro Vos no entendés nada Ay, qué divertido es Qué divertido esto, por Dios Justo había un pozo ahí Pero si no había un pozo Era muy divertido Se hizo pija Ay, odio a estos gatos, boludo Una vez conocí a un gato malazo, boludo Que no te podías acercar A un metro Que se te tiraba Y te quería morfar, boludo O sea, los gatos Que son mansitos Como que, bueno, bien Un gato normal Pero los gatos esos Que son súper cascarrabias Son re malos Es como, ¿por qué? What the fuck Ya sé No, no Es que estás boludeando De esa forma Es que algo así va a pasar La bañó La bañó La bañó completamente La cara No, toda la cara It's okay, look Uy, no, tremendo pollo It's okay, look Uy, toda la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué los persigue un gallo? No entendí ¿Qué los persigue un gallo? ¿Y frenan y se les mete pa dentro? ¿Qué pasa? Una rueda No entendí Los persigue un gallo Y de repente Se les salió una rueda No, pero este hizo al revés No entendió Cómo era el trampolín O sea, saltó acá No tenés que saltar acá Como para acá O capaz que soy un retrasado ¿No? ¡Oh! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Gonch! No, uy, se hizo No, ay, le agarró el perro A mí los monos me dan miedo No sé por qué, boludo Siento que me van a cagar a trompada O algo así, no sé Siento que te agarran la cara Y te empiezan No sé, siento que son medios violentos Los monos, ¿no? O depende del mono igual ¿Qué son tus perros? ¡Ah! ¡Ah! This is Vanessa Smalls Signing off Until next time Have a fabulous holiday ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, qué shoes are you! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, qué good! ¡Oh, my gosh! Habido, qué manera de quedar pegado a hacer eso, boludo Rebolió el palo a la mierda ¿Qué? ¿Puedes decirme? ¿Dónde obtuviste gas? ¿Muchel? ¡No! Se llevó la manguera del coso de nafta, boludo Se la llevó puesta ¿Dónde obtuviste gas? ¿Muchel? ¿La arrancó? ¡Ay, las pelotas! ¡Ay! ¡Se le congelaron los huevos! ¡Tunga! ¡Ah! ¿Qué se habrá puesto, no? ¿Qué es eso? ¿Es como harina o algo así? ¿O qué será? O polvo, ¿no? ¡Ay! No, todas las bolas Todas completamente las bolas llenas de algo De harina o, no sé, de pan rallado ¿Qué poronga es eso, brudo? Toda la chota llena de polvo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué hace? Claro, le pusieron esto para que el perro no ponga la cabeza acá Evidentemente le chopó un huevo a la red, ¿no? O sea, él prefiere estar así con la cara atacha a pelota Y estar ahí que no estar ahí Bueno, los amo igual, eh Vean mucha ternura Ah, claro O sea, lo estás pasando horrible, basta Si la pelota no va al arco, que el arco vaya a la pelota Como mierda se fue volando ese arco, ¿no? Boludo, le arrancó todo el pelo Le dolió, porque tiene cara de que nadie le dolió O sea, se la sacó tan rápido que ni se enteró Chapija No, no, no No lo des vuelta No, no, no No, ay, esto No, no Esto va a saltar todo a la mierda ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasaba eso? No entiendo ¿Cómo reaccionó tan rápido, boludo? A mí se me reinicia el Windows 8 veces cuando se me hacen eso Si te gustó, suscríbete, papá Te dejo otro video para que veas acá arriba Y dale like también, eh, no se aforro